Escuchemos Muchas gracias hermanas y hermanos ¿Me escuchan? Sí, sí, nos estamos escuchando hermanos Aló, aló Muchas gracias Lamento mucho pasar Nuestros catorce años de nuestra devolución democrática y cultural Catorce años del día del estado plurianzal Alejado de nuestra caída morir Pero estoy convencido Con la conciencia del pueblo Con la humildad del pueblo Nuevamente el 3 de mayo Vamos a volver a ganar las elecciones de la primera vuelta Comandante del estudio ¡Evo! 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 ¡Evo ¿Cómo va a volver el neoliberalismo?